2016 ha sido un año extraordinario para el turismo en Gran Canaria. Hemos conseguido aumentar en casi un 6% la llegada del turismo nórdico, casi un 9% el turismo alemán, casi un 30% el público británico que se nos resistía. Pero el gran éxito ha sido conseguir que aumente el turismo peninsular en casi un 19%. El turismo peninsular está casi 11 puntos por encima en generación de gastos en la isla de Gran Canaria, 55 euros diarios frente al 44 del resto de turismo. Es un turista para nosotros muy interesante, es rentable porque económicamente deja más dinero en destino y viene en la temporada de verano, que no es la temporada alta, pero quizá el objetivo fundamental es prestar para el turista nacional un servicio de calidad. Por eso estamos trabajando fundamentalmente con el certificado de calidad, que significa que cada vez prestemos mejores servicios desde que el turista llega a la isla de Gran Canaria. El objetivo también es prestar alternativas de ocio y explicar también que hay otros productos alternativos, no solo el sol y la playa, como por ejemplo en el día de ayer que presentamos el poema del mar con la familia Kisling, que es una de las familias empresarias que están apostando por un gran proyecto, por un acuario que va a ser el acuario en tecnología y en infraestructura de los mejores del mundo, que va a estar en las palmas de Gran Canaria, que significa una alternativa de ocio para las familias que llegan a la isla de Gran Canaria durante todo el año.